Y atentos a esto, a cómo miraba Mbappé el Balón de Oro de Messi. Sin apartar la mirada de su más profundo deseo. Una, dos, y hasta tres veces Mbappé dirige sus ojos al Balón de Oro. No puede ocultarlo, felicita a Messi, sí, pero incluso en el abrazo ya se centra en el trofeo. Se resiste a tocarlo, pero mientras los demás siguen con la enhorabuena a Leo. El francés no cambia el foco, solo piensa en su obsesión dorada. Porque Mbappé tuvo su sueño más deseado a solo un paso.